Los incidentes pueden ocurrir en cualquier momento y lo mejor es estar preparado para enfrentarlos. Con el seguro de salud MAFRE, tú y tus seres queridos están protegidos con atención ambulatoria y hospitalaria en más de 200 clínicas. Además, tendrán acceso a la clínica digital MAFRE, con doctores en línea disponibles las 24 horas. Y para tu comodidad, contamos con nuestro delivery de medicamentos Pharmafe. La prevención es la mejor forma de proteger a quienes más quieres.